Hola mi gente, mi nombre es Panchan, para los que no me conocen, aquí estoy representando Talento Catracho, ya tú sabes, quiero mandar un saludo muy especial a toda mi gente de Honduras, a toda aquella persona que nos apoyan y siguen nuestra música, Vigo Mr. G, y agradezco por la oportunidad nuevamente de trabajar con él y mostrar mi talento otra vez para a ustedes, espero que sea de su agrado, RB Music in the area, kaboom, one love, ya tú sabes brother No Ya no derrames ni una lágrima si no te valora Yo te ofrezco mi amor si te sientes sola Baby, ayer la vi otra vez Sola, estaba triste por él La vi llorar, cuando vio que me acercaba Ella trató de ocultar sus lágrimas Pero yo la vi llorar, la tomo entre mis brazos Porque vi en su mirada que tanto maltrato Ya la tiene nerviosa El dolor Ya deja de llorar Sé que hay un hombre que te ama Cuando quisiera ser yo Cuando quisiera ser yo Para tratarte como una lágrima Ya no llores más No, 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 no Sé que hay un hombre que te ama Cuando quisiera ser yo Cuando quisiera ser yo Para tenerte aquí en mi cama Oh yes Le pregunté, ¿qué pasó? Ella me dio una mirada triste Me explicó Pero ya no la quiere ver Porque le dijo que espero un bebé Eso no es justo Cuando te me hizo Se utilizó Se pasó de liso Quiero mirarte Verte en el piso Y eso no tiene pena Y tú lo digo No llores por él Que no vale la pena No llores por él Ya deja de llorar por él Sé que hay un hombre que te ama Cuando quisiera ser yo Para tratarte como una lágrima Ya no llores más Sé que hay un hombre que te ama Cuando quisiera ser yo Para tenerte aquí en mi cama Ey, ay Oye, Miguel Me anuncias masoquista Él no te ama Ni te necesita Tú solo eres otra más en su lista Sé que te duele Porque es mala noticia Abre los ojos, please Olvídate de él Si te haces sufrir Llevas en tu vientre ¿Por qué vivir? No te desanimes Tienes que seguir Acomo de él Abre los ojos, please Olvídate de él Si te haces sufrir Llevas en tu vientre ¿Por qué vivir? No te desanimes Tienes que seguir Tienes que seguir No llores por él Tienes que seguir Que es más importante Ya dejaré llorar Sé que hay un hombre que te ama Cuando quisiera ser yo Cuanto quise Para tenerte aquí en tu vientre Para tenerte aquí en tu vientre Barbie music in the area Baby boy record This is my job Baby Yeah Oh boy Oh boy This is my job No llores por él No llores por él Countoming til Gracias.